Luego de que el gobierno de Guatemala definió como obligatorio el uso de la mascarilla en todo el país bajo la advertencia de una cuantiosa multa para quien no la use, el director de la asociación Círculo, Luis Aguilar, un ingeniero en sistema de 43 años, se percató de que el uso de las mascarillas imposibilitaba la comunicación inclusiva con personas con discapacidad auditiva por su necesidad de leer labios de sus interlocutores. Desde el 25 de mayo, cuando las pruebas y los primeros 13 prototipos dieron pie al decimocuarto modelo final, Círculo sacó a la venta estas mascarillas económicas, cada una a menos de 4 dólares y ha producido en poco casi tres semanas 650 tapabocas. Esta mascarilla sirve para todos los que estamos en el entorno de una persona sorda, que entonces puedan leer nuestros labios y puedan comunicarse de manera autónoma. Las mascarillas inclusivas fueron ideadas por el equipo interdisciplinario de siete personas dentro de la asociación y creadas por dos jóvenes diseñadoras de 18 y 19 años de edad. En Guatemala se calcula que habitan al menos 240 mil personas con discapacidad auditiva y más del 95% de estas leen los labios para entender qué les están diciendo.